Fue a su hijo Alfredo, mientras estaba en cama, los gritos despertaron a su hija Claudia. Cuando vio lo que estaba pasando, trató de huir, incluso aún con su madre atacándola, intentó buscar una salida. Y la última fue Ana Belén, que murió sin poner resistencia debido al shock. Se cree que este infierno duró tres horas. A la mañana siguiente, Verónica llega a casa solo para encontrar sangre en las paredes sin pisos. Verónica solo vio al hijo menor sin vida. Las autoridades fueron llamadas al lugar. Los peritos estaban atónitos con la escena. Encontraron a Claudia en el piso.